Para la gente que nos está viendo en el canal y para la gente que nos ve en las redes sociales estoy viendo el álbum de fotos del trabajo que desarrolló el Comité Ambiental por un Paiaco Limpio, lo que se llamó la campaña de tolerancia cero a la basura y si al reciclaje de una u otra forma hablando, ¿cierto? Y de esta forma nosotros hablando de este tema le damos la bienvenida a todas las personas que ahora están con nosotros a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión, medios asociados y también a quienes nos escuchan a través de Radio Diferencia 95.3, Región de los Ríos y parte de la Región de los Lagos. En este inicio la entrega informativa a través de, ustedes saben, Radio Diferencia, el proceso informativo que se inicia hoy día, sábado 28 de mayo y vamos a darle la bienvenida a quienes participaron de esta gran campaña con caras felices, cuentas alegres y queremos conocer mayores detalles, mayores detalles. Agni, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un saludo cordial a cada una de las personas que me están escuchando y a aquellos que me están viendo, a todos los auditores que están en sus casas, este día maravilloso día sábado y también a aquellos que van en las carreteras y a todas las personas que llegamos a donde llega esta radio emisora, Radio Diferencia. Por supuesto, sí, preséntanos a nuestra distinguida dama acá. Muy buenas tardes a todos los auditores de Pallajos y a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Muchas gracias, Patricio, por esta invitación. Es bueno siempre contarle a la gente lo que se está haciendo en el sector norte, digamos, parte del sector norte. Una actividad muy maravillosa que empezó la semana pasada. Culminamos hoy día, digamos que hace como media hora atrás, más o menos, nos dio tiempo para ir a bañarnos y cambiarnos. Hace unos minutos atrás todavía estaban en esta campaña Toledanza Cero a la Basura. Exactamente, efectivamente. Bueno, ¿y cómo les ha ido? ¿Cuántas personas participaron? ¿Dónde se efectuó esta recolección de basura? Bueno, nosotros esta actividad la desarrollamos en tres villas. Vía Los Alerce, Vía Los Ediles y Vía Iván Ojeda. Ya. Ya, esta actividad nos reunimos en una de las villas, en la primera parte que puede haber el set de fotografías que tuvimos del sector. Nos reunimos en un punto X donde había un micro basural y empezamos a hacer la limpieza y a enseñar cómo es limpiar un sector. Ya. Estamos contentos porque en esta actividad participaron muchas familias. Ya. La familia aproximadamente, yo creo que tendríamos una convocación de 50 personas. ¿50 personas? Sí, bastante. Y tremendamente contenta por el sentido de que la participación de los vecinos fue excelente. Por supuesto, dar las gracias a esta hora a los que me están escuchando, a las dueñas de casa por abrir su puerta, a los niños, a los jóvenes, a las presidentas de las juntas de vecinos, en especial a Mirillita Milán acá presentes porque ella fue, desde el punto número uno, desde el primer día de la actividad, la persona más activa dentro de la directiva de la junta de vecinos y ha estado hasta el día número, el día de hoy. Hoy día de la mañana hicimos, terminamos la limpieza en uno de los sectores también, desde las nueve de la mañana hasta las once. Venimos de allá. En realidad, un tiempo break solamente para venir aquí a la entrevista a la radio y dar las gracias a cada uno de los vecinos. Estoy contenta porque en nuestro Comité Ambiental por un Payaco Limpio estamos haciendo una actividad de educación recreativa en terreno. Y esto da un muy buen éxito de que los vecinos están dando el ejemplo. Aquí los vecinos son el compromiso de ellos, son las personas que son los protagonistas de su sector. Y el compromiso del medio ambiente está ya involucrado en el sector norte. Mire, ya participaron personas ahí mismo, vemos muchos niños participando también. Bueno, la semana pasada, que fue el día viernes, participaron hartos niños, hartas personas, sacaron sus basuras, ayudaron a recoger. Fuimos todos bien equipados, Agni. Tengo que agradecer a mucho a Agni porque ella tiene la camiseta bien puesta por un Payaco Limpio. Fueron hartos niños. Y si también se les dio la implementación, acorde, digamos, al tema. Porque igual de repente se puede producir algún tipo de, otro tipo de, alguna infección, alguna cosa, pero bien equipados con guantes, con mascarilla, con gorritos, los niños, las personas adultas también. Después de la actividad que se realizó el día viernes, fuimos a darles una once a los niños, se les regalaron dulces. También una forma de incentivarlos y también de enseñarles que nos den la basura. Fue muy, una buena iniciativa. Una excelente iniciativa. Una excelente. Oye, chiquillas, cuéntenme y cuéntenos a quienes nos ven y nos escuchan en relación a cuánto fue la basura y la calidad de la basura que había. Bueno, la calidad de la basura, había restos que estaban ya hace mucho tiempo. En uno de los puntos de limpieza ya había una basura acumulada. Nosotros lo sacamos todo de, lo pusimos en un camión de un particular que doy las gracias de acá a un compromiso de una autoridad, don Carlos Rolas, que nos facilitó su camión particular para hacer el retiro de todos. Ah, muy bien. Así que yo creo que tenemos una autoridad comprometida en los temas medioambientales y eso nos agradecemos tremendamente que ha servido un apoyo para nosotros en nuestro comité ambiental. Así que, bien. El resto de la basura, como continuaba la pregunta, era domiciliaria. ¿Ya? Ya. Y encontramos también reciclaje, hicimos también puerta a puerta, que usted lo puede ver ahí, botellas plásticas y también latas. Y terminamos la actividad con una once para todos los niños. Se sumaron más niños incluso de la villa en Raquelier, que también estuvieron comprometidos con nosotros, llegaron de esos vecinos y fue tremendamente lindo el poder ver el compromiso de los niños, o sea, la inquietud de ellos y yo creo que ellos ya tienen con este shift ya del tema medioambiental más incrustado en su familia, ya sea por la educación también, que muchos colegios también están siendo certificados ambientalmente, entonces esto también a nosotros nos ayuda bastante. ¿Se recuerda la limpieza? ¿Volvieron hoy día? ¿Se dieron cuenta de que estaba limpio? ¿O van a ir la otra semana también a fiscalizar y ver que esto perdure la limpieza en el tiempo? Efectivamente, hoy día, bueno, hoy día hicimos como más que recoger y todo en cuanto bueno, terminamos como digamos terminando la actividad, la gente sacó un poco más de ramas, basura y se recogió todo lo que más se pudo en el sector, de hecho se quedó prácticamente limpio. Hay un lugar que tenemos un problema ahí, pero es un tema en particular, entonces hay un foco más o menos complicado el temita, entonces hay que indagar y hablar con ellos y ver que otra situación se puede ver ahí, porque eso afecta mucho a lo que es la villa Los Galerse directamente y lo que es la villa Los Ediles, pero... ¿Es un terreno privado? Es un terreno privado, entonces la gente va a botar mucha basura, entonces está dentro de un terreno privado de lo cual nosotros no podemos meter manos, solamente en las calles y eso. ¿Han hablado con ellos? Por lo menos hasta el momento no se ha hablado, se había hablado anteriormente, pero ellos han hecho, porque igual hay murras, hay matorrales, entonces todo un cuento ahí, es medio complejo el tema. Bueno, yo creo que cuando pasa ese tipo de temas nosotros tenemos un tratamiento especial, hablamos con los vecinos, planteamos el tema de la limpieza, trabajamos con ellos y la que mantenga la limpieza de los sectores que son privados, en este caso, usted sabe que tenemos una normativa legal también, aquellos que boten basura, hay una ley vigente, tanto para los que transportan un camión micro basurales o los partidos clandestinos, o sea, tenemos toda una normativa legal también, una ordenanza legal de 5 UTM, que hay una sanción que también se va a aplicar. Nosotros, entre las juntas de vecinos que vamos a trabajar en cada una de las juntas de vecinos de la comuna, vamos a tratar de hacer una comisión ambiental, ya la vamos a dejar, la vamos a ir la otra semana a dejar una comisión ambiental que fiscalice justamente, que se mantenga dentro de la misma junta de vecinos para que se pueda mantener esta limpieza, porque la idea después de hacer todo lo que tiene que ver con el retiro de la basura es que los vecinos después se involucren de fiscalizar y nos llamen si es que hay alguna denuncia o si hay un camión de afuera botando basura, nosotros ya podemos intervenir. Bueno, hay una serie de pasos de fiscalización que se hacen, ya sea una denuncia de gananero o directamente en otro comité, nosotros lo hacemos parte y hacemos la denuncia como corresponde al juzgado policía local, que es el tribunal competente que conoce hasta esto de normativas y sanciones en multa. Llama la atención del comité que se dijo y se hizo. Sí, por supuesto. Hechos. Esa es la idea. Hechos y, o sea, no palabras, sino a la práctica. Y este es el resultado que nosotros tenemos. De hecho, ya hoy día se sumó una nueva dirigente de la Junta de Vecinos Unión y Progreso, la señora Leonor Blanco, que agradezco sinceramente que ella participe porque es una vía vecino. Y dice ella que nos quiere vivir allá. O sea, yo, de todas maneras, Agni me dijo, nosotros queremos comité ambiental por un país de colímpio allá, en nuestro sector. Y de hecho, también vía el esfuerzo, también con Don Vite Leo Vázquez, también vamos a trabajar. Tenemos llamados de Reumén y Don Vite. Sí, también de Pichero Pulle y tenemos esta actividad. Lo maravilloso de esta actividad es que ayer tuve el grato gusto de compartir estas fotografías con la Ceremi del Medio Ambiente, en una actividad que se hizo en Villa del Esfuerzo. Ella manifestó a través de mi persona las felicitaciones a todo el Comité Ambiental por un Payaco Limpio, que ella sabe de nuestra postura de eliminación de los microbasurados en todo el sector. Y fue gratamente recibido por su persona y también vamos a tener una reunión el día martes con el encargado de Ceremi del Medio Ambiente y vamos a plantear esta actividad que se hizo. Contento en realidad, muy buenos resultados y nos felicitó a nosotros a través de mi persona. Si es alguien que quiere también llevar esta misma iniciativa, se ponen en contacto con ustedes. A otros lugares, puede ser también cerca del Payaco, ¿no? Sí, en todos puntos nosotros vamos a llevar esta iniciativa. Ojalá tengamos los recursos necesarios para llegar a todas las juntas de vecinos y hacer esta Comité Ambiental Toleranza Cero por la Basura, que nosotros estamos en esta iniciativa que estamos abarcando, que era una problemática que estaba en tierra de nadie. Y desde hace ya dos años que venimos trabajando en nuestro Comité y venimos involucrados en los temas medioambientales. Psicosocialmente esto influye harto también en todos los vecinos. Exactamente. Yo primero que nada quiero dar gracias a los vecinos, gracias a los niños, por los papás también la voluntad de que le den permiso a sus niños para ir a esta actividad y que los chicos también aprendan que botar basura no es lo correcto. O sea, pasa el basurero. Esperemos que más adelante se fije un día específico como para retirar los escombros. Porque los vecinos igual tienen ramas, en este tiempo empieza el tema de otoño y entonces quedan muchas ramas. Entonces la idea es que siempre se mantenga limpio. Nosotros mismos fiscalizar ahí que, pero se mantuvo una semana la limpieza. Se mantuvo. Si lo que quedaba fue los restos que quedaron de la semana pasada que ya teníamos que seguir recogiéndolo para que se termine todo el basural. Pero muy buena iniciativa de parte de ACNI. Nosotros igual siempre una villa muy comprometida en el trabajo. Yo soy muy comprometida con lo que hago. Me gusta responder a los vecinos y tener un... a quien no le gusta vivir en un sector limpio. Entonces esa es la idea. También agradecer a Don Carlos, igual que él tiene siempre la buena voluntad de prestar su camión, de pagarle a una persona que también para que nosotros también se los aliviene un poco la carga y alguien que vaya tirando los escombros y todos los desechos que la gente... Así que muy contento por la... Por la... Por el trabajo y la actividad de la iniciativa. Sí. Muy bien. Que siga creciendo esto por un payaco limpio, que sigan creciendo también las iniciativas como esta y por supuesto Radio Diferencia va a estar para destacarlas siempre a nivel comunal y fuera de la comuna también. Muchas gracias. Muy bien. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.